Bueno, nosotros somos la empresa Unicer, estamos brindando el servicio para la empresa conocida BCC y en esta oportunidad estamos acá en la sala, estamos haciendo el ingreso de fibra óptica por medio de una escalerilla que es una infraestructura metálica que sirve para amarrar los cables y que vayan en orden hacia los racks. Se hace la eléctrica y se hace el ingreso de fibra óptica para los equipos. En esta oportunidad es lo que estamos avanzando en la instalación, la infraestructura. ¿Qué tan avanzado están? ¿Cuánto trabajo falta? Bueno, en el día de hoy se trabajó bastante, se viene trabajando a grosso modo, venimos trabajando con muy buen ritmo con los compañeros y bueno, por lo que verán, en el día de hoy ya nos queda menos para lo que es infraestructura. Después vienen otros pasos que bueno, eso es un seguimiento. ¿Qué pasos vienen? Para contarle a la gente cómo continúa esto, cómo sigue creciendo. Sí, más que nada nosotros manejamos la parte de lo que es la parte interna de la red, la parte externa que se encarga la empresa, la cablera, que son datos que ellos lo manejan. Y nada, nosotros, como te digo, el trabajo que tenemos asignado y marcado por la empresa es brindarle a ellos todo lo que es la infraestructura para que no haya inconveniente y que vaya todo con su cuidado, como tiene que ser. Exactamente, sí, porque es un cableado nuevo, es un cableado que parte de unos equipos especiales, es un cableado que lleva mucho cuidado y bueno, y ahí como ven, lleva su protección para que no haya problemas y que el servicio hacia el cliente sea perfecto, sea bien correcta la instalación. Y lleva, lleva su tiempo. Lleva a grosso modo, no te sé decir, ¡buah!, determinados días o meses, pero lleva bastante y aparte va todo de la mano con la empresa, que bueno, ellos nos brindan sus días libres para nosotros. Y bueno, sí, pero lleva bastante, es un trabajo que lleva bastantes horas y bueno, bastantes días también. Vemos que colocaron la escalerilla, eso que tan importante es, que sea así, aéreo. Esto, lo bueno es que aísla un montón el cable de datos que es por fibra, aísla un montón a lo que es el manejo del trabajo, tanto lo que es la práctica acá enfrente a los racks y el cuidado, digamos, de no tropezarse, de no caerse, de no cortarlo. Entonces va siempre aislado para que no haya inconvenientes, para que, bueno, el cliente tenga inconvenientes. No sé cómo expresarnos, pero es más que nada para eso, es una protección básica y adecuada para ese cable.